La casa sin música Un solemne peso de tristeza oye a la casa Un muro invisible parece aislar los personajes Que llevan una vida aislada, separada, personal María Antonia sentada oye música en el piso alto Parece beber el sonido Entra el vía ¿Quién tocaba esa música? ¿Qué música? Esa que sonaba arriba No hay nadie arriba Estamos solas Yo he oído música ¿Será alguna radio? Deje abiertas las ventanas Era aquí Oyes fantasmas, ves fantasmas No sé qué piensas ¿Dónde vas? A cubrir los niveles En ahora esta noche ¿Quieres algo? No, no, no quiero nada ¿Qué puedo querer yo? Ni... ¿Qué podrías darme tú? Anda, anda Ilumina la puerta y le aparece un adolescente de rostro Viste un traje estampado de gracia Ha de dar en lo posible la sensación de la primavera de Botiché Tono levemente irreal en el diálogo El público debe darse cuenta inmediatamente de que no es un ser legal ¿Quién es? Soy yo, señora ¿Quién eres tú? La puerta estaba abierta ¡Qué bonita eres! Ven, ¿cómo te llamas? Flora Pero es una niña aún ¿Tanto se nota? Sí Acércate ¿Qué quieres de mí? Es el rosal de rosas de ámbar que hay en su jardín ¿Quieres cortarlas? Son las últimas Llévatelas Ponte algunas en el pelo Estarás muy arrosa No son las rosas lo que quiero No son las rosas No Va a morir el rosal, señora ¿Morir? Tenía unos rebotes nuevos Cuatro retoños como cuatro niños de casa rica Desde mi celta los veía Alguien los ha cortado esta tarde Cuatro retoños como cuatro niños nuevos Y el rosal se muere Comienza a enrollar sus hojas, se mustia Si usted me diera esos retoños podría plantarlos en mi jardín Tengo un rincón con mucho sol y mucho viento Sí, que se salve Es preciso que no muera Llévatelos Llévatelos pronto El rosal ya me importa Ya verá como los cuido No te vayas aún, hay tiempo todavía y estoy muy sola Dime, ¿oyes tú esa música que viene del piso alto? Claro que la oigo Es... Elvira no la oye Ella no oye la música de esta casa ¿Quién es Elvira? Es mi enemiga Antes no lo sabía Ahora lo he comprendido de pronto No sé quién me lo ha dicho Es mi enemiga ¿Cómo es posible que nadie sea enemigo de nadie? Elvira sí No le dio nunca el sol Me tiene envidia Porque no oye, no ve y no sabe nada Ella no ha tenido ninguno ¿Y usted? ¿Ha tenido usted hijos? Muchos ¿Y todos se fueron? Todos Por eso está usted sola Quizás vuelvan algún día Volverá uno Me cerrará los ojos Tiene las manos dulces Es el último goce que espero Esas manos ungidas sobre mí Como te hubiera querido mi hijo ¿Por qué no viniste antes? Yo no sabía Cuando era niño amaba los colores dulces Los olos sin brillo Igual que yo Hace muchos años Muchos Antes de tener hijos Antes de tener ningún hombre Hace años Años Mi padre viajaba Me traía cosas Una vez me trajo una tela Como esa Me hicieron un traje así Fresco Toda yo Iba cuajada de campo Ahora recuerdo que me reí Sin saber por qué Me sentía alegre Y me reí Entonces me reía Con una risa fresca Un agua tranquila Que salta de pronto Un viento suave Que lucha por hallar Su camino entre las ramas ¿De qué te ríes? ¿Reír? ¿Con quién hablabas? ¿Se ha ido? ¿Quién se ha ido? Estaba en el jardín No he visto pasar a nadie Una muchacha Ella También oía la música arriba No hay música Arriba no hay más que silencio Y puertas cerradas Que ya no abran Tú siempre estás cerrando puertas Echando cerrojos Quiero que todo esté abierto ¿Oyes? ¿Puede venir alguien? ¿Quién va a venir? No vendrá nadie Nos han dejado solas Estamos solas Qué fácil de decir Vivo sola Estoy sola Sobre un plado de soledad Me tiraron los vientos Palabras Apuñados tengo yo Que apartar las compañías Desde los cajones que abro Se me ríen No estoy sola, no Están conmigo las voces Y la música Te he dicho Que no hay música Vas a A volverme loca Tú no la oyes No te llega A mí sí Como un vellón de lana Me siento Las voces se me claman En la blandura tibia Del regazo Tú siempre has sido opaca Cuando entras Todo calla Estás mintiendo Me lo robaste todo Y ahora quieres robarme Esas voces Por eso las inventas Por eso Para poder guardar La sola Pero aún puede Que se oiga un grito En esta casa Aún Y ese saldrá De mi garganta Tendrás que ir Ten vida Las estancias Se callan Cuando entras Y yo necesito Esas voces No me entiendo Tengo tanto derecho Como tú A que me muerdan Estos muros He comprado el derecho A estar aquí Con muchos años De silencio Con muchas lágrimas Tú has llorado Sí, con estos ojos Que miraron Lo que no debían tener Con esta boca Que pedía Lo que no le habrían de dar Con estas manos Que tocaron Humo niebla frío Lágrimas de ida Dios, pan da de odio ¿A quién te atreviste a odiar? ¿A ti? Pan de mi boca Es este odio Que me quema Yo te había perdonado Oh, sí Tú perdón Si fuera una larganta de hombre Una rama de árbol Una tira de seda Cómo se me saciarían los dedos De apretar, de romper, de rasgar Por eso te odio Porque tú perdonando Matabas la razón de mis ilas Que me aguantaba ¿Y qué? Si me hubieras escupido el rostro Hubiera podido llegar hasta quererte Pero no, estabas tan segura Me habías vencido tanto Humillado tanto Que ya Podías ahora perdonarme Pero sufrías Y no tuve fuerzas Para irme sin verte sufrir más Quería que llegaras a esto Al derrumbe de tu casa A la soledad en que vives Me quedé por eso Y me quedaré mientras salientes Porque sé que cada mañana Te traerá su amargura nueva Hasta celos tuve del cariño Que mis hijos te tenían Por ellos te había perdonado Por ellos Llegué a quererte Por mis hijos Mis hijos ¿Mientes? Lo ves como mientes Te quedaste por ellos Porque empezaste a quererlos Y no los supiste dejar Tú has querido a mis hijos Tus hijos también Tú los has querido Sé que los has querido A Félix lo querías A ese sí que lo querías Se parecía a su padre Y tú quisiste a César Sí Le quise Y me miré en su viejo Como en un estanque sin orillas Pero creció Y entonces supe de una vez Lo que puede ser amar Con un cuerpo alto Como una torre Porque le quise más Mucho más Desesperadamente más De César Pude esperar un día Conocer el sabor De sus desmayos Del hijo no De Félix no Ni eso Y le pedía Con furia Sin pararme Ya a pensar ¿Cómo? Con una sed de infierno Soñando con caricia Sin carne En cuchillo Hubiera pedido Que se convirtiera Para clavármelo Entre los pechos Y tu hijo Me lo mató Tu hijo Y ahora están allí juntos Que tú Tú los echaste a dormir El uno al lado del otro Y eso Una noche Y con las uñas Escargaré la tierra Para echarle el cuerpo Del maldito A las tierras No me los manches Llevándolos en la boca Pero es que No se muere una mujer nunca Es que No puede una mujer Quedarse ciega y sorda Que tengo que estar aquí de pie Escuchando a las perdidas Es que No puede una convertirse En un montón de arena Que le empape la voz Quedarse aquí No podrás escapar No podrás huir ¿Qué me importa tu boca? Si del vientre Me salen los gritos de mis hijos Y tú no puedes huir Estás sola Sola Llámalos Llámalos Los muros te devolverán Un eco de silencio Los muertos no hablan Tus hijos no hablan No tienes a nadie Estás sola ¡Hijos! ¡Hijos! No vendrán No vendrán No te oyen Estás sola Es que Puede una madre estar sola Después de alumbrar cuatro veces Es posible Que no me quede un hijo Que te arranque la lengua No tienes a nadie ¡Hijos! ¡Oyelos! ¡Oyelos! ¡No estoy sola! ¡No! ¡Vienen! ¡Es el viento loca! ¡Es el viento! ¡No! ¡Justo! ¡Justo! ¡Espera! ¡Sí te oigo! ¡Pero espera! ¡No llegues aún! ¡Está ella! ¡Y tú Félix! ¡Mi Félix! ¡No quiero que tú la oigas! ¡No quiero que te llegue su aliento! ¡Está aquí la podrida! ¡No vengas! ¡Calla! ¡Calla! ¡No me tortures! ¡Félix! ¡Félix! ¡Háblame Félix! ¡Félix! ¡No los oirás! ¡Tú eres la sola! ¡Tú! ¡Tú eres la que no tiene a nadie! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Que yo pueda oírlos en paz! ¡Vete! ¡Calla! ¡Tengo ambasión de vida! ¡Lástima de vida! ¡Félix! ¡Vete! ¡Vete! ¡No me rogues! ¡No tengo más casa que esta! ¿Dónde iré? ¡Vete a gritarles a todas las mujeres de vientre alto! ¡Que se golpee las carnes! ¡Con una piedra en los puños! ¡Vete a llenar las esquinas de gritos de los senos! ¡A entregarte al primer hombre que acuda! ¡Al primero! ¡Espera con paciencia los meses lentos! ¡Con la sierpa en el seno! ¡Y cuando tu carne de surco amargo florezca! ¡Pon los dedos en el tallo tierno de su garganta! ¡Y aprieta! ¡Aprieta! ¡A darle el gusto de mandar al final la vida de un hombre! ¡Vete! 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 ¡Seca! ¡Hijos! ¡Hijos! ¡Pesa! ¡Pesa! ¡La vida! ¿Qué lugar es este? ¡No estoy muy segura! Llevo aquí tanto tiempo que a veces pienso que siempre he estado aquí. ¿Me invitaron a venir? ¿A mí también? ¡Me resultó una cita ineludible! Por la cosa del vino al acabar. Yo también tuve la sensación de que no podía faltar en esta ocasión. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿No lo recuerdas? Yo crucé esa puerta. Sí, pero ¿qué ocurrió antes? La cita. No podía negarme. Sabía que sin mí nunca estaría completo. Por eso quería estar aquí. Me dijeron que sería una experiencia diferente. ¿Diferente? ¿En comparación a qué? No podría explicarlo. Quizá la atmósfera. Tal vez se referían a la compañía. ¿Por quién lo dice? A mí me han invitado. Estamos aquí por algo. Y siento que aunque quisiera irme, no saldremos de aquí hasta que llegue el momento. Cuando pasé lo que pasé en Manila, tuvieron que operarme de apéndices y de anestesia, porque no había medios ni medicinas. Esto era a las cuatro de la tarde. A las ocho de la noche me sacaron entre cuatro amigos en el colchón. Tengo que empezar a los bombardeos. Tuve que pasar el giro con la herida abierta todavía. Y he visto tantas cosas. Hizo el ejército japonés cosas tan horribles en Manila. Y hubiera sido el momento para poder odiar. Pero coincide muchas veces que cuando las cosas llegan a un extremo tan alto, cambian de sentido. Puede haber un dolor físico que llegue a tal extremo que dejes de sentirlo. Y lo mismo ocurre con los sonidos. Aquello fue tan terrible que me duró total y absolutamente del odio. Pude tener cierto desprecio, cierta indiferencia, cierta molestia. Pero llegar a odiar, no. El odio puede llegar a ser tan destructivo como una pieza de dinamita. Actualmente están ocurriendo en el mundo cosas verdaderamente espeluznantes. Tenemos que contemplar a esas gentes que creen que por tener bombas tienen la razón. Ante esta situación, yo estoy con las manos hacia afuera, defendiéndome. Pero con el sentimiento de poder dar un zarpazo y destruirlos. Y eso, eso es lo que me produce verdadero terror. Es que las gentes me pueden llevar al sentimiento del odio. ¿Con qué rasero se medirá la angustia? ¿Qué metro de estiralla floja podrá medir el miedo? ¿Qué palmo calará la sombra? ¿Con qué lengua caminaré cansido en los soñar? Que inventó el peso y la medida, abrió el camicel a un valle circunspecto sin sombras de aviones, para afeitar las rosas, sin otro giro de huesos vivos, ni polvo de huesos puros. ¿Cuándo era que la luz era luz y no estallido? ¿Cuándo hubo pies humanos que paren par rozando los caminos con ojos para ver los árboles? ¿Y manos para amasar el propado? Mira el feroz al ar de los que huyen, llevando un fardo que no es el suyo, una boca que ya no intenta maldecir. La carne también tiene su pasmo, y hay un dolor tan alto que deja de doler. Había fronteras que desean hundir, montes que trepar para ver más allá, mar y sin peces muertos. Las ciudades vivían constreñidas porque un árbol imponía respeto. Y el paisaje era ese paisaje, donde existían aún las milpas, los ribazos, las minas de los tobos, y la confusión bendita del verdeante trigo con el mar. Había un dios a quien clamar, un altar dorado profundo como Sima, donde ir a desferrar helores de pecado, esperanzas fallidas y la desilusión. ¿Qué balcón podré acordarme ahora para no ver un vientre de niño ametrallado? Es tu cor de manos subiéndose en la cumbre, espaldas, óculos que miden la tierra sin el buen suelo de ver los cielos, por las cuencas vacías de los ojos. Que dejen de aullar en los escaños. Están tapando la voz de las plazuelas, pregonando el tamal, la miel, el pan de flor. Atrás las manos que ozan en la herida, con la excusa falsa de restañar. Dejad la voz vertical de los poblados, alzarse a las alturas intocadas, sin brillos de metal. Dejad que el hombre recupere dignidades de hombre, erguido todavía sobre su propio afán. Que la mano cabe buscando manantiales y no arañe en procura de un hueso donde verter su propia roña. No me olvidéis a ver el vientre de la hembra con horror. No me olvidéis a callar. La hoguera humana ya no sirve de ejemplo y hace reír la paloma de la paz. Ya ni siquiera se la hace más riendo, comparándola con el espíritu. No han robado la fe, la esperanza, hasta de la tercera virtud, han hecho sólo una podrida menstruación cerebral que alojar en las mendicantes manos de esqueletos. La mayúscula con que comienza la palabra amor se ha hecho tan grande, la han luchado tanto las bocas tumefactas, que ha estallado en el viento y la explosión se ha llevado el aire, el dolor, la lumbre y no ha quedado nada, nada, ni yo mismo. Porque comprendo que ni siquiera, porque estoy protestando, existo. Mamá, ¿también estás aquí? Sí, hija. Me han invitado. ¿No tendrás una aspirina? Mira en el bolso. Ten cuidado que también hay otras pastillas. Hija, ya... No sé si sabrán ustedes a qué se refiere la señora. Es una trascendente actividad social del mundo en que vivimos, una de las más importantes, o por lo menos, de lo más especial.